Me jode saber que estás bien, que seguiste tu vida sin mí Me jode saber que si vienes por mí aún sigo aquí Que no supe elegir entre huir y quedarme aquí cerca de ti Me caí, me salvé, te seguí aún sabiendo que me iba a caer otra vez Me jode saber que ahora solo se aprende Chocando siempre con la misma pared Duele mucho cuando estás arriba y tienes que tirarte sin paracaídas Duele mucho cuando alguien que quieres se va de tu vida y no hay despedidas Ojalá algún día entiendas que querer no siempre rima con doler Que quien de vela te quiere no te hiere, no te rompe el alma en diez Casi me muero intentando bajarte la luna maldita seas Y en tu planeta tenías una estrella y te alejaste de ella Casi me muero intentando que fuéramos algo Pero no sé qué diablos esto ya estaba claro Tú no mereces ni a tu propia sombra y a tu lado Tú no mereces ni a tu propia sombra y a tu lado Me jode saber que alguien más ahora está en mi lugar Que mi barco es un dios sin apenas al par No pudiste evitar que esto acabara mal Si era conmigo a ti te daba igual Me viste donde más me dolería Y solo tú tenías la llave para entrar Ni siquiera me dejaste un salvavidas Tu plan era dejarme sin respirar Casi me muero intentando bajarte la luna Maldita seas Y en tu planeta tenías una estrella y te alejaste de ella Casi me muero intentando que fuéramos algo Pero no sé qué diablos esto ya estaba claro Tú no mereces ni a tu propia sombra y a tu lado Tú no mereces ni a tu propia sombra y a tu lado Tú no mereces ni a tu propia sombra y a tu lado Ojalá algún día entiendas que querer no siempre rima con doler Que quien de verdad te quiere no te hiere, no te rompe el alma en diez Ojalá algún día entiendas que querer no siempre rima con doler Que quien de verdad te quiere no te hiere, no te rompe el alma en diez Que quien de verdad te quiere no, no te hiere Me jodes saber que estás bien, que seguiste tu vida sin mí Me jodes saber que si vienes por mí aún sigo aquí Que no supe elegir entre huir y quedarme aquí cerca de ti